María Gómez Pérez, la niña guatemalteca de 12 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el estado de Georgia, fue localizada sana y salva, informó el pasado jueves la oficina del sheriff del condado Hall. Además, se dio a conocer la captura de un hombre también originario de Guatemala con quien permanecía la menor en una vivienda ubicada en Dover, Ohio. Este fue identificado como Antonio Agustín, de 34 años de edad. María Gómez Pérez fue vista por última vez la noche del 29 de mayo de 2024, cuando salió de su casa sin avisarle a nadie. Ahora se conoce que esa misma noche Agustín recogió a María, a quien había conocido a través de plataformas de internet. En sus conversaciones en chats de Facebook y Messenger, la niña le expresó ser infeliz y que quería abandonar su hogar. Esto fue aprovechado por el guatemalteco, quien manejó desde Ohio hasta Georgia para recogerla y luego viajar juntos de vuelta hasta el noreste de Ohio. Autoridades añadieron que María abrió una nueva cuenta en Facebook para comunicarse con su padre, asegurarle que estaba bien y que no la buscara. Esto permitió a los investigadores rastrear la comunicación hasta dar con el lugar donde María permanecía. Por otra parte, se informó que Antonio Agustín permanece detenido y entre los delitos que se le imputan está el de violación.